Juan Juan Ni se lo sepa Como lo he sentido Casi con dolor Sembrando mis versos Allá en la quebrada Decíselo voy Sembrando mis versos Allá en la quebrada Decíselo voy Que toda la puna Vibre con el eco De cada canción Que alguien la sentone De pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone De pie y cara al cielo Pero que sea vos Quiero Darle al bien Un poncho de notas Pensá que en la noche Embrujada estoy yo Que si se ha perdido Mi canto enlazó Perdurará en vos Que si se ha perdido En mi canto enlazó Perdurará en vos Que toda la puna Que toda la puna Quiero si se ha perdido Que toda la puna En la noche Creo que la palabra